Hola, soy Atu, sean bienvenidos a otro vídeo para vuestro canal, como vieron en el título, vamos a averiguar quién es o quién era una tal Rosita apareció por primera y última vez dentro de un capítulo del chavo, pues si no la reconocen, es ella. Así que ya todo dicho esto, empecemos. Era una niña que pedía limosnas en Anima Studios, un día falleció debido a una hipotermia y se recargó en la puerta de los estudios, y ahí la encontró el guardia nocturno, después de eso, su fantasma se aparecía y para calmarlo, le dedicaron una participación en el episodio, como homenaje postumo. No existe en la serie original, fue creada para el chavo animado, seguramente era un ángel, porque dijo que ya tenía sus añitos, o sea, que si pasa el tiempo para ella, ¿eso o nos estamos haciendo con ese capítulo? Es una niña muerta que fue olvidada por sus amigos, ¿y por eso ayuda al chavo para que él no quede olvidado por sus amigos? Chancey es el mismo caso de Chente, un amigo del chavo que se murió y vino a visitar en forma de mujer, para los que no saben, Chente era un amigo del chavo que falleció en el orfanato donde estaba el chavo? Hasta aquí llegamos, gracias por ver y disfrutar este tipo de contenido, si les gusta ver más vídeos como estos, no se olviden de suscribirse, activar las notificaciones, seguirme, y apoyar este canal, ya todo dicho esto, suscríbete pero... Próximos vídeos interesantes pa vuestro canal, esperalo.